Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Hoy quiero presentarles a un artista maravilloso que yo personalmente acabo de descubrir. Él es cantante, bailarín, maravilloso por cierto, y actor, residenciado en Holanda, más venezolano que el Arepa, porque yo lo escuché y dije, ah, no, bueno, pero esto es de los nuestros. Él se fue a Holanda muy temprano, pero sigue siendo muy venezolano y tiene ese carisma típico que llevamos de la mano donde sea que vayamos. Hoy está con nosotros en La Rocolera el artista Paul Morris. Bienvenido. Ay, qué linda esa introducción. Muchísimas gracias, Eloisa. Un placer estar acá. Igualmente, encantada de que hayas aceptado nuestra invitación. Como les estaba diciendo, pues yo acabo de descubrirte gracias a George Harris. Estuviste en su programa la semana pasada, me parece. Y por supuesto me llamó y me dijo, tienes que escuchar a este chamo, es maravilloso. Y yo, ok, listo. Y bueno, aquí estamos. Y por supuesto, encantados de poder compartir tu música, que estoy segura de que ha marcado de una forma muy especial tu carrera y todo lo que ha sido, digamos, por supuesto que queremos indagar en por qué elegiste ir de Holanda, qué estás haciendo allí y muchas preguntas que irán surgiendo a medida que vayamos conversando. Pero vamos a empezar entonces con la primera canción de Paul que dice así. Part of the world de la sirenita. Cuéntame. Bueno, mira, te cuento. Me daba casi que pena mostrar esto porque bueno, es de Disney, es muy, o sea, muy, casi de niñas quizás, pero esa fue la primera canción que yo canté durante el colegio en básica. O sea, la primera canción que me acuerdo haberle cantado a gente en público. Y bueno, fue una obsesión con la canción. Quería cantarlo igualito que ella. Y mi mamá y que, ah, pero ¿qué pasa? Y yo, no, 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 tengo que cantar esto. Y a partir de ese momento era amor por el canto. Además, escuché un programa que grabaste, creo que hace un año o así, con Sergio Novelli. Y justamente le decías que tú estabas convencidísimo que lo que tú querías era hacer teatro musical. Y bueno, y creo que muchas de las personas que empezamos a amar el teatro musical lo hacemos de una forma u otra a través de las películas de Disney. Porque tiene mucho, es exactamente como un musical, pero en película. Yo particularmente adoro La Sirenita, es uno de mis personajes favoritos. ¡Ay, qué chévere! Así que fue como así, qué maravilla. Me encantó que hubieses elegido esa canción. Me encanta. ¿Y a qué edad empezaste a cantar? Cuéntame. Mi mamá dice que, o sea, que a los dos, a los tres, pero obviamente todo el mundo canta a esa edad. Y fue en el colegio. Bueno, no todo el mundo canta a esa edad, cariño mío. O sea. O sea, estamos cantando. Ah, bueno, sí. O sea, a eso me refiero. Pero en el colegio, aparentemente, que me escribió en estos días, que sí, hace cinco días es que yo fui tu profesora de preescolar. Y yo que, ya va. Tú eres la razón por la cual yo estoy acá. Gracias. ¿En serio? Porque ella vio y escuchó, sí, y dijo, ay, ese chamito tiene voz. Vamos a darle un solo y tal. Y ahí se fue desarrollando la cosa. Ya va, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Cuándo comencé a cantar? Sí, ¿qué edad tenía? Más o menos. O sea, que me recuerdo, como te digo, con esta canción, fue a los siete que empecé a cantar en todos los actos de fin de curso, que se me estimulaba en el colegio también. Y bueno, desde entonces ya son 20 años. Guau. ¿Y bailar también formó parte de esa inquietud desde el principio o fue algo que llegó más tarde? La inquietud estaba desde el principio, pero, te soy sincero, a mí me bulearon por cantar. Y entonces, el baile ya era como que, no, o sea, si bailo, me matan. Pero yo me sabía todas las coreografías de mis amigas y cuando estaba preparando, que si las gaitas también, yo estaba ahí, y un ratito, ah, qué bueno, me lo sé. Y a los 17 dije, bueno, mira, toda esta gente que está en el colegio que me han buleado, me buleaban, X, yo no los voy a ver más nunca en mi vida. Y yo sé que quiero bailar también en mis shows, en cualquier forma que sea. Así que lo voy a dar. Y me metí, y era un poco tarde, pero bueno, los de la escuela fueron muy pacientes conmigo. Y nada, ahora estamos aquí. Qué maravilla. Fíjate que yo fui bailarina durante la primera mitad de mi vida. Empecé a bailar ballet a los 6 años. Y bailé hasta los 23, 24 años. Realmente es algo que sigo haciendo, pero ya no profesionalmente, sino más como un hobby. Y recuerdo que ese era uno de los grandes problemas en las escuelas de ballet en Venezuela, que no teníamos chicos porque a los niños les daba mucha pena, o a los padres les daba mucho pudor meter a los niños pequeños en escuelas de ballet porque siempre estaba como el estigma de, pero no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Sabes? Pero quiero pensar que la sociedad está cambiando y que se está moviendo hacia un lugar un poco más abierto. Porque imagínate la cantidad de chamos que se vieron frustrados en sus ilusiones y en sus talentos. Gracias a Dios tú encontraste la manera de lograr tu objetivo, pero al final tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo los paradigmas de la sociedad van cambiando y se van abriendo y poco a poco encontramos nuevos caminos para los jóvenes, para los chamos. Sí, exactamente. Qué fino. No sabía que habías bailado tanto tiempo, lo dices. Qué fino. Y yo de verdad espero, siento que los tiempos están cambiando también por el internet, que la gente está más informada y que la gente también se atreve un poco más porque encuentras a otra gente que se parece a ti y sabes que no estás solo. Así que para el que esté viendo esto y tiene sueños de bailar, no estás solo, hazlo. Atrévete. Sí, así mismo. Absolutamente, me encanta. Vamos a escuchar cuál es la segunda canción de Paul. Mariah Carey con Hero, cuéntame. Ah, pero me pongo rojo. Pero es que son canciones, o sea, es lo más valioso para mí, que nunca se habla, pues. Pero esa canción la canto desde mis 10 años en cada uno de los actos de fin de curso, en el Día de las Madres, en el acto de Navidad. Grabamos la canción y todo con el coro del colegio y me escuchan. Andena, giro, cántalo. ¡Qué bello! Hasta en la graduación la cantamos y toda mi promoción cantando conmigo. Andena, giro, cántalo. Así que esa canción es por siempre y para siempre la canción de Paul en el colegio. Qué maravilla. ¿Y tienes algún video de eso por ahí? ¿Sabes qué? No he encontrado video. Sí tengo la canción, pero tendría que buscarla. Tendría que buscarla. Si la buscas y no las mandas, nosotros la podemos compartir con la gente aquí, porque estoy segura que a la gente le daría mucho gusto poder escucharte en esos primeros pasos. Yo me puse a investigar y resulta, esta es una de las canciones que de alguna manera lanzó a Mariah Carey al estrellato en el mundo entero. Yo recuerdo, esta canción es del 93, del año que tú naciste. Yo tenía 13 años y recuerdo que mi mamá la amaba. La ponía como una vez, otra vez y yo así como, bueno mamá, ya. Y claro, en aquella época yo no hablaba inglés, sino era el clásico o guachi guachi, ¿sabes? Yo lo único que escuchaba era Hero y yo que esto es como un héroe, algo que tiene que ver con un héroe, esto está pasando aquí. Pero lo que leí acerca de la canción es que le propusieron a Mariah componer esta canción para una película que justamente se iba a llamar Hero y ella compuso la canción pensando en que la iba a cantar Gloria Estefan. O sea, ni siquiera la compuso para ella, exactamente. ¿En serio? Es sorprendente como de alguna manera la vida como que te va llevando. Imagínate que no la hubiese grabado ella. Bueno, a mí también me gusta mucho Gloria Estefan y seguramente habría de excelente trabajo. Pero Tony Motola, que en aquella época era el presidente de Sony y era el novio, el prometido de Mariah, estaban ellos en el estudio como componiendo la canción y él llegó y dijo, no, no, tú no le vas a dar esta canción a nadie, esta canción la tienes que cantar tú. Y yo dije, bueno, ok. Y salió con la canción y explotó por todos lados. Y me gusta mucho porque ella decía que era una canción que ella al final modificó para poder cantarla a ella y decía, yo lo que quiero es inspirar a la gente, ¿sabes? Al final, el héroe que uno muchas veces está buscando en la vida se encuentra dentro de uno mismo, ¿no? Es como esa fuerza interior que, lo que tú decías, no me importa lo que pase, no me importa lo que digan, buleenme todo lo que quieran, yo voy a bailar. Exacto, que yo creo que esa también fue una de las razones de mi profesora de música en ese entonces. Ella me dio la canción y yo llorando y que, ay, sí, gracias. Porque ella sabía que me estaban buleando por lo de cantar y dijo, mira, esta es tu canción. Y yo quiero que tú entiendas que lo que está dentro de ti, eso es todo lo que necesitas. Así que se lo agradezco mucho, María Fernanda Pérez. Y lo cómico, que no sabe lo de Gloria Estefan, pero también han escrito una versión en español que se llama Héroe. Es verdad. ¿La conoces? Sí, la he escuchado. Es verdad, es verdad. Es muy linda esa canción también. Bueno, una de las cosas que estuve, como te estaba contando antes de que empezáramos el programa, yo acabo de llegar de Madrid, estoy en Los Ángeles, y el cambio de horario me ha pegado muchísimo. Entonces, esta madrugada me desperté a las 4 y yo me puse a leer y ya le dije, no voy a poder volver a dormir, voy a estoquear a Paul en YouTube. Y me puse a buscar todos tus videos y me di cuenta que una de las cosas más llamativas, me llamó muchísimo la atención, que en Holanda te piden que también cantes en español. Es como, ok, canta en inglés, canta en holandés, pero canta en español. O sea, como que hay una fascinación muy especial por el tema latino allí, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Ay, hola, Zayda, no te preocupes, muchas gracias. Bienvenida, Zayda aquí, formando parte de la rocola. No, no se preocupen. ¿Qué te iba a decir? Estábamos hablando de lo en Holanda, que me pareció interesantísimo. De hecho, vi el show de la final del reality show en el que participaste, que es una especie de La Voz, pero en Holanda. Y en los momentos en que te ponías a cantar en español, los jurados eran como, sí, sí, sí. Y es muy cómico, porque a los holandeses, lo que ellos dicen, aunque no entiendan ni pío, ellos dicen, me hace pensar en las vacaciones, me siento en España, me siento en las islas. Y eso es para ellos lo máximo, porque como el país siempre, o sea, siempre está frío y siempre es nublado, para ellos todo lo que les hace pensar en Surfeiza y Mallorca, para ellos es paraíso. Palmera y piña colada. Así mismo. Me encanta. Vamos a ver cuál es la tercera canción de Poe. Esta canción, esta mañana también escuché tu playlist, y cuando llegó esto y quedó, la amo, es demasiado bella. Landslide de Fleetwood Mac. Cuéntame, porque esa canción no pertenece en lo absoluto a tu generación, entonces me llamó mucho la atención que estuviera en tu playlist. Sí, Landslide, la primera vez que la escucho fue durante el programa Glee. Sí, que Glee, o sea, wow, qué buen programa para la educación musical de tantos. Y yo la escuché y, oye, ellas hacen la versión de Dixie Chicks, que ahora se llaman de Dixies, o de Chicks, perdón. Y no sé, como que me pegó, aunque no entendía la canción completamente, pero es una de esas canciones que siempre, o sea, cuando quiero como que estar en un, estar un poco nostálgico, la escucho. Y yo estaba de tour en Alemania, con un musical, y la escucho, y escucho la primera oración que dice, I took my love, and I took it down. Y estaba pasando por un heartbreak en ese momento, y jamás, o sea, yo lo veía siempre como una metáfora, pero en ese momento lo vi como que, wow, tú le das tu amor a alguien, pero hay un momento en donde decías, Berro, tengo que remover mi amor de ti, se me paran los pelos, porque ya, o sea, ya no me funciona, ya no puedo darte el amor porque se acabó. Y estaba llorando en el autobús, y es una canción que, bueno, no sé, una de esas canciones que como que es un tatú en tu piel, que te la llevas por siempre. A mí también me produce ese mismo efecto, yo tenía siglos que no la escuchaba, me gusta mucho Fleetwood, pero bueno, hay tanta música que a veces uno como que olvida ciertos artistas, ¿no? Y de pronto algo te los regresa, y ahora estoy segura que voy a estar pegada con Fleetwood toda la semana, gracias. Ah, sí, qué lindo. Pero me produce ese mismo efecto como de una nostalgia que uno no sabe muy bien de dónde viene. Entonces me puse a leer el origen de la canción, y resulta que Jamie Nix, que es la chica que compuso la canción, justamente estaba, fue justo antes de que a ella la llamaran, a ella y a su pareja, para formar parte del grupo de Fleetwood Man. Y entonces ella dice, yo estaba en Aspen, rodeada de nieve, y por eso se llama Landslide la canción, y ella habla de, sabes, de cuando puedes ver tu reflejo en la nieve. Tenía 40 dólares en la cuenta, o sea, no tenía ni un peso, y el novio se fue, se fue de tour. Y entonces ella, como que el cambio, ¿no? La hizo enfrentarse a la realidad de decir, estoy sola. Y siento que la canción lo refleja de una forma tan especial, es ese momento en el que, de pronto eso, ella se veía en el reflejo de la nieve, pero te puedes ver al espejo y te das cuenta que las cosas han cambiado, como tú bien decías, y que hay que seguir otro camino. Entonces la canción es muy bella. Entonces ella cuenta que escribió la canción, el novio este regresó a Aspen en septiembre, y en diciembre ellos ya formaban parte del grupo, y al año siguiente la cosa explotó, ellos se convirtieron en unas estrellas. Entonces también me hacía pensar en esas cosas tan particulares que ocurren en la vida, que el cambio es constante, y hoy estás aquí, y mañana no sabes, y sabes. Es como lo que he leído en tu Instagram, que obviamente estás ahora en Miami, vives en Holanda, pero estás en Miami, y quién sabe, a lo mejor no regresas hablando. ¿No? Ay, chaval. Wow, sí. Pero qué bella esa, wow. De verdad te agradezco mucho. Sé que no hemos terminado, pero qué fino que hayas investigado sobre las canciones, y qué bellas esas historias. Qué fino también confirmar, porque lo que dices tú, sentir una nostalgia que uno como que no puede, no entiende por qué, pero ahora con esa historia, o sea, sí, tiene todo el sentido del mundo. Sabes que hace unos cuantos programas atrás, entrevisté a un músico uruguayo, un cantautor maravilloso que yo adoro, que se llama Jorge Drexler. Ah, sí. Y bueno, sus canciones a mí me producen como una sensación de que lo que él escribe es exactamente lo que yo estoy sintiendo, es como, ¿cómo puedes interpretar lo que yo siento y colocarlo en la música? Y él decía que las canciones son como unas esporas, ¿sabes? Como que él hace la canción y la espora empieza a viajar y en algún momento se conecta con alguien y es como si todos estuviéramos conectados en esa misma sensación que él trató de plasmar en la música o en la letra. Y por eso me parece que la música es tan poderosa y bueno, y este es un poco el objetivo de este programa, ¿no? Conectarnos tú y yo a través de la música que te marcó y hacer que el público se sienta aquí con nosotros echando cuentos también. Súper chévere, qué hermoso concepto, de verdad lo estoy disfrutando mucho. Qué bueno, me alegro. Y faltan más canciones, dice así. La siguiente dice así. Eres mi sol. Jessy y Joy, Eres mi sol. Cuéntame. Se vale emocionarse, está bien. Qué lindo, me encanta eso. Yo he llorado lo que no está escrito en este programa, así que lo tienes todo permitido. Chévere, gracias. Bueno, mira, esa canción, yo la escuchaba de chamo y pensaba, y pensaba, perro, cuánto me encantaría conocer a alguien que me inspire así también, que me haga sentir así, y que me llene, y que, concha, le sabes, que te dé ese calor como el sol, ¿sabes? Eres mi sol. y lo conocí, y lo conozco, y es mi pareja de ahorita, y nosotros cuando nos conocimos, yo, él, él, él es un genio con los idiomas, habla alemán, francés, inglés, español, porque lo ha aprendido en el colegio, ¿qué? Y, y yo le pongo esta canción, y también, wow, se quedó fascinado, y, cuando nos estábamos conociendo, que, sabes, que ese, el sentimiento de estar enamorado, es lo más intenso, pusimos esta canción, on repeat, que sí, no te estoy exagerando, como dos horas, y estábamos, llorando, de lo enamorado, de los enamorados que estábamos, el uno del otro. Qué bello. Así que, uff, esta canción, como que, sabes, lo reventé, ay, quiero a alguien que me haga sentir así, diez años después, ahí, llegó, el universo en el camino, sí. Qué fortuna, qué bonito, qué bonito que puedes estar viviendo ese amor, yo, estoy, o sea, admiro mucho tu trabajo, pero también admiro, que hayas decidido, ser un vocero, como tú decías hace un ratito, de todos esos jóvenes, jóvenes que a lo mejor, tienen miedo a expresarse, y a aceptar lo que sienten, y lo que quieren vivir, yo siento que, sobre todo en los países latinoamericanos, aún hay un montón de prejuicios, en contra de la comunidad gay, y me parece muy poderoso, que alguien tan joven como tú, tenga el, sabes, la, la, la fuerza de decir, esta es mi verdad, y quiero compartirla con el mundo, y si se puede, entonces, creo que es muy inspirador, y, y me parece fantástico, que, que, que seguramente hay mucha gente, que se ve reflejado en ti, yo hice hace unos años, una película, que se llama, el día de septiembre, con, dirigida por Fina Torres, una directora venezolana, maravillosa, junto a Patricia Velásquez, y en esta película, el personaje que yo interpretaba, era una chica, que estaba casada, con, con un hombre, y, y tenían un hijo, y bueno, y pasaban una serie de circunstancias, y al final, ella, se enamoraba del, del personaje de Patricia Velásquez, y cuando a mí me preguntaban, acerca de la película, yo decía que para mí, o sea, lo que a mí me enamoró de la película, fundamentalmente, fue, pensar en que podíamos hablar de, el amor, más allá del género, ¿sabes? Y quiero pensar, que también, va a empezar a, estamos empezando a vivir en una época, en que ya nadie va a hacerse preguntas, exacto, y pero, ajá, pero tú estás con, y tú eres niño, y aquel es niña, y no importa, no importa, ¿sabes? Como todas personas y ya, exactamente, entonces, pues, quiero, quiero pensar que, que ese mundo posible, está a la vuelta de la esquina, y sobre todo, en nuestros países. Sí, espero que sí, y estoy de acuerdo contigo, creo que los tiempos están cambiando, todavía hay mucho trabajo que hacer, pero ojalá, que como en tu caso, que el arte, te hizo pensar en eso, y te hizo, esperar, que el mundo cambie hasta llegar a ese punto, ojalá que sigamos haciendo eso a través del arte, a través de, bueno, de todo, de la comunicación, de la transparencia, y que la gente siga compartiendo. Claro, bueno, siento que de alguna manera, no sé si, si estás de acuerdo, pero las redes sociales, nos han empujado un poco a ser cada vez más auténticos, ¿no? O por lo menos así me pasa a mí, es como en la medida en la que yo, acepto lo que soy, con todos sus bemoles, y me dedico a compartir eso con la gente, pues, más conexión existe, ¿sabes? Como, más allá de, de tener una imagen perfecta, en tus redes sociales, es más como compartir exactamente tu esencia, para conectarte con otras personas, como tú decías, lo lindo es saber que hay otras personas que, se parecen a ti, y que están ahí afuera. Así mismo, sí. Qué lindo, me encanta. Vamos a ver qué dice la siguiente canción. Queremos escuchar con más. Estás bella. Esto es Stay With Me de Sam Smith, que bueno, sé que fue uno de tus éxitos rotundos, en este programa del que estábamos hablando antes, les recomiendo a todos, vamos a poner el link aquí, en el, en el programa de La Rocolera, de ese show tuyo, del show final del, del, del programa, porque es espectacular, realmente, yo quedé aquí, ¿qué? ¡Este niño, por favor! Ay, qué fino, gracias Eloisa. Bueno, mira, sí, tenía que elegir una canción del programa, obviamente, porque ese programa me, me ha cambiado la vida, y, estaba entre, bueno, será uno del final, o despacito, no, bueno, no, el que comenzó todo, y fue esta canción, que, mira, lo que no sabe mucha gente, yo estaba, en ese entonces, yo estaba todavía como que en son de, ok, voy a estar en los musicales, yo me iba a ir a Londres, e iba a seguir mi carrera como, como actor de musicales allá, estaba, me había, chao, Saida, muchísimas gracias, nos vemos, me habían aceptado, en una agencia de teatro musical, y, al, al momento de, ok, has pasado las rondas preliminares, vas a estar en televisión, habían dos opciones, había la canción, Stay With Me, o, Can't Buy Me Love, de los Beatles, pero la versión Jazz, de Michael Bublé, ok, no sé si la conoces, sí, la he escuchado, es histérica, y, yo pensaba, bueno, prefiero hacer esa, porque es más tipo musical, y vamos a ver si puedo, como que formar el show, para, que sea, como que buen PR, para mí, como actor de musical, porque ese era mi, tu objetivo, claro, sí, mi objetivo, al final me dicen, no, nos encanta, tu rollo español, queremos que hagas ese, yo, ok, bueno, está bien, igual, feliz con ambas opciones, porque ambas canciones, las amaba, perro, entonces salió todo esto, o sea, se hizo viral en Venezuela, las noticias, y yo, ¿qué está pasando? Y, y, y yo pensaba, que la final, iba a tener ese efecto, porque, nosotros ya habíamos grabado todo, antes de que saliese, Stay With Me, y yo pensaba, perro, la gente va a quedar loca, que estoy volando, y no, y no, y no, y digo, viva Venezuela, el final también, pero fue con la primera, que la gente como que, está cantando español, no puede ser, este cantile, y, y bueno, o sea, la canción, por eso está entre las listas, me cambió la vida, y, y estoy muy feliz, de que hayan escogido esa, y no, Can't Buy Me Love. claro, viste, como dicen, como dicen por ahí, life works in mysterious ways, no, la vida funciona, de manera misteriosa, y a veces, lo que en principio, es algo que no estabas tan seguro, de pronto, pum, genera todo un movimiento, increíble, a mí me gusta mucho, esa versión que hiciste, de este tema, porque además, eso, fue también como, la canción, que trajo a Sam Smith, al tapete, de hecho, con esta canción, en el 2014, él se ganó, mejor álbum del año, mejor canción del año, mejor nuevo artista, y me puse a ver, el discurso de él, cuando se ganó los Grammys, y era como, quiero agradecer, infinitamente, al hombre que me rompió el corazón, porque gracias a él, tengo cuatro Grammys, gracias, wow, 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 y yo que bueno, sí, ok, perfecto, increíble, y cuéntame una cosa, no has pensado componer, tienes una, esa motivación, o no tanto, cómo te sientes, sí, definitivamente, tengo muchas canciones, que no he sacado todavía, y, eso también es una de las metas, de este viaje, es ver quién está interesado, a mi producto, y ver si le podemos hacer, un plan chévere, porque, las canciones están ahí, lo que necesitan, es marketing, alrededor, claro, y una buena producción, que haga que, que destelle tu talento, gracias, eso, no, pero definitivamente, compongo, y hemos escrito también aquí, canciones muy chéveres, no solamente para mí, pero también para, para otros artistas, y ver a quién le interesa, claro, y, cuéntame una cosa, tu mamá es holandesa, o de origen holandés, y tu papá es de origen británico, o americano, o algo así, mi papá nació en Venezuela, y su papá es inglés, por eso, mi apellido es Morris, y su mamá es española, de Galicia, y mi mamá, es holandesa, dominicana, wow, esa mezcla, es como, salí con cara de gringo, por alguna razón, bueno, pero después te mueves, y bailas salsa, y la gente dice, what, qué está pasando aquí, y tú Eloisa, tú tienes, mi familia, toda mi familia paterna, es española, de Zaragoza, y luego, mi mamá es mexicana, y toda la familia de mi mamá, son argentinos, entonces, también, como, mezclas muy locas por ahí, pero curiosamente, me siento muy, muy, muy venezolana, yo siento que, que crecer en Venezuela, me, no sé, me transformó profundamente, yo me siento muy latina, me siento muy, sabes, de tambores de choroní, es como, eso, la guerra está ahí vibrando, me encanta, así que es muy bello, porque eso, siento como, como la herencia de España, y ese amor por esa tierra también, y con mi mamá, México, y Argentina, y por supuesto Venezuela, entonces, es muy interesante, poder, poder como quedarse, con pedacitos de todas esas culturas, y armar, armar una persona, es, es muy particular, así es, qué belleza, sí, bueno, última canción, dice así, luna, de Margarita, hablando de Venezuela, y de cómo nos marcó la vida, crecer en ese país, luna de Margarita, de Simón Díaz, ya empezaron las lágrimas, para mí esa canción, estaba entre, entre compartir con ustedes, o tonada de luna llena, del cual le hice un cover, o esta, y, esta es más importante aún, porque, yo creciendo en Venezuela, teniendo tantas, padres también mixtos, la identidad era, y también con la sexualidad, o sea, mi identidad, siempre fue como un gran signo de interrogación, al crecer, y, por alguna razón, cuando éramos adolescentes, escuchar música venezolana, llanera, era como que, ay, qué hace, o sea, era algo, y no sé por qué, me parece una ridiculez, y estando en Holanda, estando en una clase de, de historia del baile, estábamos, eh, eh, aprendiendo sobre la, la coreógrafa Pina Bausch, y ponen un video de ella, una coreografía de ella, y tiene, esta canción, luna de Margarita, y yo, que ya va, ese señor es mío, yo, yo conozco esto, y se me paran los pelos otra vez, y se me pararon, y empecé a llorar, y yo, es que, mi país, qué bella música, ya va, como, o sea, porque yo no estoy escuchando más música venezolana, y a partir de ese momento, estando allá, empecé a escuchar más Simón Díaz, cosas venezolanas, y, y a, a, a nutrirme el alma, con esa, con esa música, que dije, wow, o sea, qué cultura tan, tan bella, y tan especial tenemos nosotros, I need to catch up, o sea, y bueno, por eso empezó también la fascinación con las tonadas, y, y fue hace poquito que hice esa, el cover de Tonada de Luna Llena, lo cual, hizo que George lo viese, y me, me, me escribiera, y bueno, que tuve el show aquí, que ahora estoy hablando contigo, ¿viste? Pero lo más, lo más increíble de todo, es que, yo escuché, tu playlist, como te digo, y escuché Tonada, de, eh, Luna de Margarita, y, y lo primero que pensé fue en Pina Bausch, porque, copio, como soy bailarina, amo a Pina. ¡Ay, claro! Y hay un documental precioso, que no sé si has visto, que se llama Pina, y hay una escena, que están ellos en un bosque, bailando en un, en un estudio de cristal maravilloso, y están. ese. Fuera de este mundo, a las personas que me están escuchando, que les llama la atención la danza, vayan a ver este documental, seguramente está en Amazon, se llama Pina, Pina Bausch, fue una coreógrafa, muy importante, alemana, que revolucionó, revolucionó la danza, porque, porque le dio un papel muy especial, a la danza teatro, y ahí es, este documental, como que habla de, de ella, y de su legado, pero, como hoy me desperté, a las cuatro de la mañana, y me puse, una vez más, a buscarte en YouTube, yo encontré, la tonada de Luna, llena tu versión, y quedé como muerta, y por eso, te la voy a poner ahora mismo, porque dije, ¿qué? escuchen esto, por favor, a ver, dice así, que belleza, porque además me recordó, no sé si conoces a este artista, que se llama Jacob Collier, que hace un poco, es británico, búscalo en Instagram, es súper interesante, él hace, un poco esto, que tú hiciste entonada, que él con su voz, hace todos los instrumentos, o si no, los toca, y pone en el video, como él tocando los instrumentos, y compone como todo el video, y él es el hombre orquesta, wow, me gustó mucho eso que hiciste, porque además, obviamente, esta es una, yo creo que es una de las canciones, contemporáneas, más versionadas, de la música venezolana, y es una canción muy difícil, es una canción, muy muy difícil de cantar, y la versión que hiciste, es muy bella, y dije, hay que poner esto en la recolera, para que la gente lo escuche, de veré, muchísimas gracias, es muy bellísimo, ahora llegó el momento, en el que yo, te pongo una canción a ti, y la canción dice así, ¿Cuánto más? Tengo que esperarte, sigamos esta historia, no quiero apurarte, pero cuánto más, cuánto más, tiempo, al tiempo, lo siento, pero cuánto más, qué bello, bueno, como ya se dieron cuenta, cuánto más, es el sencillo, eso es el 2020, ¿verdad? Que tiene, que tiene Po, que lanzó Po, en el 2020, y me encanta, porque, porque cantas en español, y en holandés, en la canción, y me parece muy especial, la forma en la que lo combinas, y, y, y funciona, yo decía, ¿Cómo hace este niño? ¿Para qué esta mujer tan loca? No funciona. Me encanta. Así que, bueno, por supuesto, quería compartir un poquito de tu música aquí, con, con el público de La Rocolera, porque estoy segura, de que mucha gente se va a poner ahora, a escuchar a Paul Morris, y estoy segura, de que vamos a escuchar muchísimo sobre ti, porque eres infinitamente talentoso, no solo como cantante, sino también como bailarín, y como actor, también te vi, interpretando, y dije, pasan cosas acá, pero sobre todo, lo que más me ha gustado, de, de, de este seguimiento, que te he hecho en los últimos días, para esta entrevista, es que, tienes un espíritu muy, una, una empatía muy especial, como una sencillez, y una autenticidad, que, que traspasa la cámara, y creo que eso es lo, lo más poderoso, y, y te deseo toda la suerte, y la, el éxito del mundo, y espero verte muy pronto, en el escenario de los Grammys, yendo a recoger tu Grammy también, ¡Uf! Ay, Luisa, muchísimas gracias, por tus palabras tan bellas, por este espacio tan, bueno, tan íntimo, porque, o sea, las canciones, a mí me daban miedo, compartirte la sirenita, y, no, no sé, son como tus, tus secreticos, ¿sabes? y, gracias por, por recibirlos con tanto amor, por crear este espacio, bueno, como dije, tan seguro, y tan, tan bello, y, de verdad, te lo agradezco muchísimo, y que la música siga, conectando, e inspirando a todo el mundo. Eso, absolutamente, eso es lo más importante, gracias a ti, por, por aceptar mi invitación, y por mostrarte, con esa apertura, y con esa vulnerabilidad tan bella, de verdad, que eso es un ejemplo, como decíamos, para, para los jóvenes, digamos, para la gente que nos está escuchando, y que a lo mejor, dice, y si quiero hacer esto, ¿qué pasa? Láncense, láncense, porque es muy importante. También quiero que aprovechemos, para invitar al público de Miami, porque tienes un toque, mañana jueves, ¿cierto? Cuéntame. Mañana jueves 28, a las 8 de la noche, en Marfil Bistro, espero que todavía hayan entradas, y bueno, vénganse, que va a ser también, muy íntimo, muy lindo, mucha música especial, y todo muy seguro también, todo bajo las normativas del COVID. Me encanta. Gracias, Paul. Un abrazo, te espero conocerte muy pronto, y bueno, ya sabes, cuando vengas a Los Ángeles, toc, toc, me tocas la puerta, aquí te esperamos. Me encantaría, muchísimas gracias Eloisa, un encanto conocerte. Igualmente. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.